Así es, y este viernes se realizará una campaña de donación de sangre en favor de aquellos pacientes, ¿no es cierto?, que padecen cáncer en el INEM y también en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Nuestra compañera Yuli Guevara nos tiene más detalles. Bueno, este viernes 28 se va a desarrollar desde las 8 de la mañana una nueva campaña de donación de sangre, Dale Vida, esta vez en el distrito de Surco. Y hoy día nos encontramos en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña como parte, digamos, de esta alianza que se ha generado con la ONG By People y también el INEM. En esta oportunidad se busca atender las necesidades también del Banco de Sangre del Ex-Hospital del Niño. Y vamos a conversar con el director, el doctor Carlos Gamarra, para que nos hable sobre la importancia que tiene esta campaña, doctor. Muy buenos días. Buenos días. Nosotros tenemos gran cantidad de pacientes crónicos, pacientes también que vienen por accidentes, pacientes que son intervenidos quirúrgicamente. Y es muy importante la donación de sangre porque eso ayuda para su recuperación, para que puedan ser intervenidos quirúrgicamente. Precisamente la doctora Patricia Ramírez, quien es directora del Banco de Sangre, nos hablaba de que al año tienen que realizar varias campañas. ¿Cuántas campañas se realizan al año, doctor? Así es. Muy buenos días. En promedio realizamos de 30 a 40 campañas, lo que nos permite tener aproximadamente unos 1.200 donantes voluntarios. El resto de donantes son donantes de reposición. La Organización Mundial de la Salud dice que para el año 2019 el 100% de nuestros donantes deberían ser voluntarios. En el Perú solamente el 0.4% de la población dona, cuando el estándar debería ser por lo menos el 3%. Creo que no hay una cultura de donación. Convoco a todos mis vecinos para que este viernes vengan al Parque de la Amistad, a la altura del Arco Morisco, vamos a estar en esta donación masiva de sangre surcana para esta campaña. El 5% de la población de surco dona sangre, podríamos aliviar, solucionar los problemas de dos hospitales emblemáticos, el Hospital de Neoplásicas y el Instituto Nacional de Salud del Niño. Nosotros tenemos la oportunidad este 28 de diciembre, la sociedad civil, de ir a ayudar, porque todos somos parte de la defensa de la salud de los pacientes, nuestros hermanos, porque todos tenemos una mamá, un papá, un niño, un hermanito, y ellos están esperando nuestra ayuda. ¿En qué parque va a ser para reiterar? En el Parque de la Amistad, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. No se olviden, tienen que ir tomando desayuno, ¿de acuerdo? Estar en un buen estado de salud y los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Bueno, seguro que será un éxito, al igual que otras campañas, sobre todo porque cada día se va incrementando pues el número de donantes voluntarios, que es lo que se requiere en esta oportunidad. Entonces, la donación de sangre para pacientes del INE es una interesante campaña y bueno, pues las proyecciones son que cada día en el Perú crezca, ¿no? El número de donaciones voluntarias, que seamos donantes voluntarios de sangre.